Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy te voy a enseñar a hacer uñas con efecto repujado. Sígueme en Instagram como arroba decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al club Deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Cuando hacemos una manicura para esmaltado semi permanente, debemos realizarla ya sea en seco o manicura rusa. Si no sabes cómo hacerlo, te dejo el link en la cajita de descripciones de estos dos videos. Una vez terminemos la manicura, retiraremos los residuos del remover de cutícula en gel con un limpiador de superficie. Ahora iniciaremos el proceso de limado y para hacerlo usaremos una lima de grano 240. Así, trataremos lo posible de limar en una sola dirección y evitar limar en ambos sentidos. Asegúrate de llegar bien a los laterales y al borde libre. Luego, con la ayuda de un bledo, retiraremos el polvo de la superficie de la uña, haciéndolo en dirección de arriba hacia abajo y no en ambas direcciones. Así evitaremos que el polvo entre el área de cutícula. De nuevo, usaremos el limpiador de superficie y retiraremos todo el polvo que haya podido quedar en la uña. Ahora iniciaremos con el proceso del esmaltado. Primero, aplicaremos la base llevando capas muy delgadas a la uña. Asegúrate de no tocar la piel en la línea de cutícula ni en los laterales. Luego, curaremos en la lámpara de 30 a 60 segundos dependiendo de la lámpara que uses. Para acentuar el color, aplicaremos una segunda capa y de nuevo curaremos en la lámpara. Luego, matificaremos las uñas. Para hacerlo, usaré el New Mate, que nos permite matificar cualquier color aplicando una delgada capa sobre él. Luego, llevaremos a la lámpara y una vez alta de ésta, estarán mate. Y es así como se verán nuestras uñas matificadas. Para hacer el efecto 3D, usaré Painting Gel. Mezclaré estos dos tonos para obtener un tono rosado muy similar al que apliqué en mi color de base. Para mezclarlos, me ayudaré de una espátula metálica y un anillo paleta. Use una medida de 3 tercios del Painting Gel blanco y solo un tercio del fucsia. A mí me gusta que quede una tonalidad un poco más clara para que resalte, ya que de algunas uñas se va a ver exactamente el color del Painting Gel sobre la base. Ahora, me ayudaré del pincel de detalle de lujo para realizar mi diseño. Tomaré una cantidad generosa de mi mezcla de Painting Gel e iniciaré a realizar las rosas. Para hacerlas, iniciaré desde el centro de la flor hacia afuera. Vamos a realizar una especie de comas. Para hacerlo, aplica bastante cantidad al pincel para que así logre tener el efecto 3D. Intenta no juntar las líneas, pero realiza una justo al lado de la otra. Ve rellenando cualquier espacio que pueda quedar alrededor de la flor. Una vez terminemos cada flor, iremos dibujando en otro espacio de la uña otra nueva flor. Y así rellenaremos toda nuestra uña. Si deseas, puedes ir secando a medida que vayas realizando cada flor en la lámpara, aunque esto te tomará muchísimo más tiempo. Pero si diseñarse te dificulta, entonces puede ser un buen truco, porque si te equivocas, no tendrás que repetir todo el diseño. También podrás trabajar las flores con un tono diferente. No tiene que ser el mismo de la base. Igualmente se verá muy bien. Asegúrate de ir rellenando todos los espacios de la uña que nos vayan quedando vacíos. Si te ha gustado este video, déjame el comentario en la cajita de descripción y cuéntame qué tipo de efectos te gustaría aprender. ¡Gracias! Igualmente trabajaremos en las demás uñas. Una vez terminado, así es como se verá nuestro diseño. Son unas uñas texturizadas que se verán hermosas. Puedes decidir si llevar las uñas así, con este hermoso diseño, o puedes agregarle un efecto de repujado. Para hacerlo, usaré este esmalte semipermanente metalizado. Aplicaremos una delgada capa sobre el diseño que hicimos anteriormente. Nos aseguraremos de llegar a todos los espacios de la uña y de cubrir totalmente el color rosado de base. Este esmalte no necesita lámpara para su secado y seca al ambiente en aproximadamente 3 minutos. Poco a poco, él se irá asentando sobre nuestro diseño y se pondrá mucho más brillante, hasta tener un efecto dorado totalmente. Así se verá cuando esté totalmente seco. Pero igual que todos los esmaltes semipermanentes, debemos sellarlo con el top coat. Aplicaremos una delgada capa para asegurarnos de no perder el efecto 3D. Luego dejaremos unos cuantos segundos a que se asiente el top coat sobre el diseño para que no nos queden burbujas. Y curaremos a la lámpara durante el tiempo que normalmente lo haces. Puedes hacer este diseño en una sola uña o en todas las uñas si deseas. Yo decidí dejarlo en una sola uña para que pudieras ver la diferencia de los dos diseños y escojas el que más te guste. Y así es como quedará este hermoso diseño. Espero les guste muchísimo y se suscriban a mi canal si quieren aprender muchísimo más. Recuerda que en www.decounas.com encontrarás todos los productos que usé en este video y demás productos para decoración de uñas. Un beso para todas. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!